Ángel Blanco, C-H-R-Mai, el chamaco del barrio en acción, dime qué pasó, preciosa, 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 preciosa. Dale, tú eres una bonita, preciosa, que es lo que quieres ver, tengo lo que necesitas, solo apaga la luz, deja la puerta cerrada, que aquí no hay miedo, déjate un paso y modela, que empieza el juego. Nena bonita, preciosa, que es lo que quieres ver, tengo lo que necesitas, solo apaga la luz, deja la puerta cerrada, que aquí no hay miedo, déjate un paso y modela, que empieza el juego. Móntate a la rumba que venimos sentidos, con un flop pesado voy pasando lo mío, vamos a capela que esta noche está bien buena, porque tú sabes morena que llegó este del frío, dale, que la rompes y tensa, tírate chamaca, que la que te suena mueve, con el entorpo en la pierna, pa'lante y pa'bajo, nos fuimos morena. Nena bonita, preciosa, que es lo que quieres ver, tengo lo que necesitas, solo apaga la luz, deja la puerta cerrada, que aquí no hay miedo, déjate un paso y morena, que empieza el juego. Ok, yo te invito nena, vacilar con la luna llena, tírate a la pista duro más y rápidamente me desespera, si tú quieres y yo quiero, no comemos el mundo entero, eres la mujer de mis sueños, yo quiero ser tu dueño. Preciosa, preciosa, para mí eres otra cosa, la que me pone mal, la que me descontrola. Preciosa, 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 para mí eres otra cosa, la que me pone mal, la que me descontrola. Preciosa, 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 que es lo que quieres ver, tengo lo que necesitas, solo apaga la luz, deja la puerta cerrada, que aquí no hay miedo, déjate un paso y morena, que empiece el juego. Nena bonita, preciosa, que es lo que quieres ver, tengo lo que necesitas, solo apaga la luz, deja la puerta cerrada, que aquí no hay miedo, déjate un paso y morena, que empiece el juego. Estamos prendidos con tequila y limón, baila conmigo pero ponle sazón, ya tú sabes quiénes son, AKR y la creación, mueve lo duro, dale, rompe el party, yo quiero estar contigo, everybody, yo sé por qué viniste a este party, hablando claro, yo soy tu daddy. Ok, nena, oye, esto es simple, Gio de Creations, el hombre que hace que yo suene bien, me escuchaste, manaba, poblado, hey, clash, tú lo sabes como es, Nity Room, John Gizzy Bro, más arrecho que nosotros ninguno, el chamaco del barrio en acción, epaflow.net, epamusic también, y como dicen mis paritas los chilenos, oye, ¿cachai o no cachai? Que estoy sonando en la esquina de tu casa, y eso es lo que a ti te pasa.